Anaís González. Vamos a reaccionar a este knockout de Anaís González que a mí me fascinó. Ella cantó un compromiso, compitió en el knockout contra Laura, contra Laura Lenis. Lo hizo muy bien Laura Lenis también, pero no pudo continuar en carrera, ya que quien se llevó el triunfo de este knockout fue Anaís González, quien cantó un compromiso y lo hizo de manera sublime. Escuchemos a Anaís González y analicémosla un poco más profundamente. Soy súper fan de ella, ella lo sabe, ella lo sabe porque nos tenemos en redes sociales, estuvimos hablando un poquito también. Está pequeña de 16 años que está sobrada de talento. 16 creo que, no sé, sí creo que tiene 16, no lo recuerdo bien. Si te gusta mi contenido y tenés ganas de colaborar con el canal, podés hacerlo a través del Supergracias. Deslizás, haces clic en el gracias y ahí podés donar desde 10 pesos hasta 5 mil pesos. Destaco muchísimo también la belleza en esta performance. Me encanta cómo está vestida, el peinado que tiene, la mirada, me gusta todo. ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! A ver, lo que me gusta en principio de Anaís es el color de su voz. Me encanta el color de su voz. Me fascina. Y Bel, me fascina. Hasta ahora, quizás para muchos no hizo tanto porque la canción recién comienza. A mí el comienzo ya me enamoró, me compró. Tiene un color de voz tan particular y tan brillante que me encanta. Sin palabras nos marchamos. No friegas ni te obligo. Y una voz con mucho aire para darle dulzura, pero también, fíjense cómo en los agudos elimina la salida de aire. Terrible voz que tiene, porque tiene un voz sarrón. Está pequeña. Además es muy, muy afinada Anaís González también, ¿eh? Y ha mejorado muchísimo la apertura vocal, que para mí era una de sus debilidades. En esta performance ha mejorado un montón. Le digo porque yo ya la vi, así que presten atención. Fíjense cómo ha mejorado un montón su apertura vocal. Sobre todo en las vocales cerradas, que son como su debilidad. Tu destino es como el mío. Si eres barco, yo soy verdad. Y si eres cauce, yo soy río. Fíjense cómo la colocación de O la tira para una A. Ría, ría. Es como en vez de río es ría. Ría. Esas son técnicas que mejoran la colocación, mejoran la apertura. Está muy bueno, seguramente eso se lo habrá marcado la coach para mejorar la apertura. Las vocales cerradas, como la I y la E, son las que más le cuestan a ella, pero en esta performance la noté mucho, mucho mejor. Acá tenemos un claro ejemplo. Fíjense cuando dice lamento, como la E está cerrada, pero cuando va a la letra O, logra una apertura formidable. Y esa O, que suena como una A, o sea, es una O con colocación de A, pero con un cierre, un cierre no. Tiene muchas habilidades por desarrollar. Por momentos, ella aplica una habilidad vocal que se llama cracking, que es cuando la voz se quiebra. Queda muy bonito a su voz, pero creo que todavía tiene por desarrollar más habilidades. La veo hacer pocos melismas, por ejemplo, y creo que sería una herramienta buena para ella. Ese falsete, para mí, tenía mucho aire, no estuvo tan bien. Cuando hace la voz de cabeza con la A, fíjense cómo suena aún más bonita y más relajada su voz. Yo a los 16 años no podía ni cantar ni un cuarto de lo que canta esta niña, por favor. Lo sienten, sienten eso que hace. Esa técnica se llama cracking y es cuando su voz se rompe. La utiliza, por ejemplo, mucho Shakira. ¿Qué otro artista la usa mucho? Bueno, no se me ocurre ahora, pero bueno, es eso. Creo que me entienden, ¿no? Una gran presentación de esta pequeña talentosa, pequeña talentosa que si mal no recuerdo tiene 16 años, no recuerdo bien. Si me estoy equivocando me lo dejan en los comentarios. Anaís González, te admiro muchísimo, pequeña, de verdad, muchísimo, muchísimo. Sé que vas a ver este video porque, nada, sé que mirás los videos. Quiero decirte nuevamente, porque ya lo sabés, te admiro un montón. Y bueno, nada, yo súper, súper defiendo a los chicos porque no me gusta cuando los critican. No me gusta cuando critican a los cantantes. Ya, para arrancar. Pero cuando se trata de niños, me resulta aberrante, aberrante, de verdad. Yo me meto a veces al canal de The Voice Chile y es impresionante cómo agreden a los chicos. En el caso de Anaís, no tanto, pero ayer puse a chusmear el programa, me puse a ver el Instagram de The Voice Chile. No sé si lo siguen en Instagram. Y me metí en un comentario. A mí me gusta comentar a los chicos. Me gusta dejarles un comentario en el Instagram como de apoyo, ¿verdad? Y me metí en el video que subieron de Bruno, de Bruno Barra. La verdad que Bruno, cantó un tema de Bruno Mars y tuvo algunas dificultades. Pero tiene 16 años y ustedes no saben las cosas que yo leí en esos comentarios. Que te juro que me partieron al medio. Tanto así que, miren, recuerdo que una de las participantes se llama Alondra. Yo no sé si Alondra sigue todavía en carrera, no recuerdo, la verdad. Es una cantante divina, también pequeña, 16 años. Ella como defendía a Bruno en los comentarios contra adultos. O sea, adultos que escribían de verdad cosas muy hirientes. Y bueno, en un momento, de hecho, le contesté yo a uno porque te juro que no podía creer que la gente caiga tan bajo de criticar tan insanamente a niños de 16 años. O sea, y que encima se ponga a discutir con su amiga de 16 años, Alondra, o no sé si ni siquiera si tiene 16 años Alondra, defendiéndolo a Bruno en los comentarios. Y el flaco discutiéndole a la otra niña. O sea, horrible, horrible, una situación horrible. Ojalá, ojalá en algún momento se pueda hacer algo para evitar esas cosas porque es muy doloroso. Yo que he estado muchas veces en tele, es feo ver cuando alguien, o sea, porque uno va y da lo mejor que tiene, da lo mejor que tiene, ¿entendés? Y cuando vos lees y te tiran tan abajo eso que vos diste, que para vos es lo máximo porque uno da todo ahí, que quizás no seamos los mejores cantantes, ¿no? Y las cosas que digan, quizás muchas sean reales, pero son hirientes. Y bueno, y hieren mucho a cualquier edad, pero sobre todo a los niños creo que aún más. Y para mí son niños, 16 años son niños. Yo a los 16 años, gente, cantaban las peñas, ni se me cruzaba por la cabeza presentarme en televisión. Qué sé yo, lo comento porque me parece importante y yo sé que hay mucha gente que mira el canal y ojalá se den cuenta. Bueno, gente, hasta acá Anaís González, una de mis cantantes favoritas, debo reconocer. A ver, si tengo que evaluar por su caudal vocal, su técnica y bueno, todo lo que está alrededor de un artista, quizás no sea la mejor Anaís González. Pero yo no puedo dejar de pensar que tiene 16 años y las herramientas que tiene a esa edad para mí son increíbles y la posicionan como una de mis candidatas a, no sé si ganar The Voice, pero sin duda creo que va a seguir en carrera durante mucho tiempo y hasta creo que puede ser una gran finalista. Como lo fue Valeria Fernández, que tuvo una carrera súper, súper exitosa dentro de The Voice. Y bueno, ahora está también, de hecho acaba de estrenar su tema, pero aprovechamos a tirarle el chivo. Acaba de estrenar su canción Valeria Fernández, así que apóyenla. Tiene también 17 añitos Valeria y tiene ya un carrerón increíble, así que vayan a apoyar en sus redes sociales. Bueno, me fui, me fui de tema. Perdón, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, dejar su like y si quieren colaborar con el canal también lo pueden hacer a través del Super Gracias de YouTube. Bueno gente, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.